INA en Movimiento Escucha con todos tus sentidos Muy buenos días, esto es Radio INA Las actividades del Instituto Nacional de Antropología e Historia se encuentran en la serie INA en Movimiento Mi nombre es José Ángel Domínguez y en esta ocasión me da muchísimo gusto contar con la presencia de la directora de la Zona Arqueológica de Tlatelolco La arqueóloga Eduina Villegas, bienvenida Eduina, un placer Gracias por la invitación, buenos días Al contrario, también está la compañera de difusión del sitio, Susana Padilla, un placer Susana, qué bueno que nos acompañes Muchas gracias por la invitación Gracias por tu tiempo Y la responsable de las colecciones del sitio, Paola Silva, un placer Paola ¿Qué tal? Buenos días Bueno y el tema de hoy es la zona arqueológica de Tlatelolco Quienes vivimos en la Ciudad de México sabemos que Tlatelolco es un lugar emblemático y con una historia que a lo mejor no conocemos del todo porque está pegada a esta gran historia de los Mexica y Tlatelolco es como un misterio todavía en muchas ocasiones pero para comenzar Eduina, nos podrías hablar un poco de la historia de Tlatelolco del nombre por ejemplo, para empezar por ahí, para todos aquellos que somos legos en el asunto Claro que sí, con gusto, mira, Tlatelolco tiene sus raíces en náhuatl que viene de la palabra tlatel que significa montículo en este caso montículo de arena, siempre yo le platico a las personas que recuerden que Tlatelolco estaba inmerso en un espacio acuático no olvidemos que tenemos alrededor el lago de Texcoco, eso es bien importante para visitar el sitio arqueológico y también tiene otro nombre como Xaltiloli, como Gil Kayak, como Oceloapan, tiene varios nombres como bien dices tú y algunos de ellos hasta son ocultos significados mágicos también por ahí también, sí y la historia, en la historia de este Tlatelolco, muchos conocemos por ejemplo la cuestión del gran tianguis de Tlatelolco por ejemplo, que debe haber sido una maravilla y que de hecho asombró hasta lo indecible a los hombres de Cortés y a Cortés mismo a lo largo de la historia, diríamos que Tlatelolco ha tenido un momento de mucho esplendor o es ahorita cuando ustedes están trabajando en el Museo del Sítico yo creo que ha tenido varios momentos, uno de ellos pues sí fue alrededor de 1470 que es más o menos el esplendor también les platico justo lo que tú decías de Bernal Díaz del Castillo tenemos arqueológicamente el espacio donde seguramente llegaron los caballos, subieron los españoles y pudieron ver el gran tianguis de Tlatelolco que está ahorita en las últimas etapas del Templo Mayor justo atrás donde hay una fuente realizada por Mario Pani en los 60's y sí, yo creo que una de las características del esplendor de Tlatelolco y que lo tenemos a la vista, es los dinteles de Tlatelolco que son estas grandes masas de madera tallada que tenemos en exhibición y que pesan alrededor de tonelada y media y trata de una procesión de sacerdotes hacia el sol que interesante, y esto en el corazón de la Ciudad de México Susana, porque para quienes nos escuchan de otros lugares de la República inclusive del extranjero que afortunadamente mucha gente está interesado cómo ubicamos geográficamente esta zona arqueológica de Tlatelolco además es un espacio que está vinculado no sólo a esta historia prehispánica sino a la historia contemporánea de maneras muy fuertes, ¿no? Así es, Tlatelolco se encuentra al norte de la Ciudad de México como yendo hacia, mucha gente ubica la Basílica de Guadalupe rumbo hacia allá, está la Calzada de Guadalupe nosotros nos ubicamos sobre el eje central somos la Plaza de las Tres Culturas en donde se concentran pues tres etapas representativas de nuestra historia de la historia de México la historia prehispánica, la historia colonial y la historia contemporánea ¿qué más podríamos ubicar por ahí? Bueno, el centro, o sea, los edificios de Tlatelolco también que son conocidos mundialmente también Sí, la unidad habitacional de Tlatelolco que fue lo que impidió un poco que se descubrieran más cosas, ¿no? pero estamos inmersos en esa gran urbe que es la unidad habitacional Sí, claro, la Ciudad de México tiene muchas sorpresas para todas y para todos y pues podemos tener acceso a este espacio ¿verdad, Paola? porque luego pensamos que muchos museos o espacios están cerrados están en reconstrucción y aquí hay, digamos, la posibilidad de visitar estas colecciones que quedaron estos vestigios, esta historia que afortunadamente no fue destruida ¿qué nos dirías ahí en ese sentido? Pues, efectivamente, el sitio está abierto al público tenemos más de 67 estructuras arqueológicas prehispánicas expuestas entre las cuales se encuentran templos específicos de mucho interés como el templo de Jecatl-Quetzalcóatl el templo calendárico que es único en su especie obviamente el gran templo mayor de Tlatelolco no confundir con el templo mayor de Tenochtitlán está el templo mayor de Tlatelolco y todas sus etapas constructivas que es una cosa muy interesante de ver porque es como muy fácil identificarlas tenemos dos Tzompantlis dos altares Tzompantlis a la vista también entre otros aspectos eso es solamente de ámbito prehispánico además se han encontrado vestigios de la época colonial como la caja de agua que aunque no está en el perímetro delimitado de la zona pues está abierta al público y se puede visitar bueno pues que interesante esta circunstancia que en medio de la Ciudad de México tengamos acceso a un pedazo de la historia dos Tzompantlis que son espacios para muchos aterradores pero para otros muy digamos reveladores de lo que eran las culturas prehispánicas y nos dice Paola 67 estructuras Edwina yo agregaría 72 en realidad porque tenemos otro hallazgo que fue hace alrededor de 7 años que es la ventana arqueológica templo de Hecatl donde se ven otras etapas constructivas afuera del recinto ceremonial y particularmente esta estructura tiene dos etapas una de ellas tiene una construcción bicónica que se suma a la cantidad de estructuras arqueológicas a la visita pública ya y todas estas pueden ser digamos visitadas por el público en general todas son visitadas de hecho también la visita guiada es gratuita tú al acceso a la zona con tu costo tienes la posibilidad de visitar todos estos espacios porque además bueno déjame presumirte que además de ser una zona arqueológica tiene el museo de sitio caja de agua tiene el centro de interpretación México Tlatelolco tiene el museo del Tecpan y recientemente la ventana del templo de Hecatl tiene cuatro espacios extras a la visita o sea que hay que ir con tiempo también para disfrutarlo o puedes regresar en diferentes ocasiones por supuesto es como el museo de antropología que en una sola visita pues no lo abarcas desde luego ¿cuánto tiempo dirías que se tardaría una persona en ir la primera vez a este espacio de Tlatelolco? yo creo que mínimo cuatro horas ya, ok, o sea hay que ir preparado hay que ir preparado llevarse su agüita agüita, lunch, sombrero por favor zapato cómodo sí, zapato cómodo ya, oye esta nueva caja que se ha descubierto del templo de Ejecatl, Quetzalcóatl unión importante en esta mitología prehispánica de estos pueblos Mexica, Tlatelolco de la triple alianza digamos ¿qué nos dirías ahí? ¿cómo se descubrió? ¿qué es lo que podemos ver ahí? cuéntanos mira, se descubrió a raíz de un salvamento arqueológico fue un proyecto bien importante entre la Coordinación Nacional de Arqueología la Dirección de Salvamento Arqueológico y desde luego la Zona Arqueológica de Tlatelolco a cargo del proyecto del arqueólogo Salvador Guillem y bueno, él con la experiencia que tiene de más de 35 años en la zona arqueológica te puedo decir que él ya sabía por dónde iba seguramente a encontrar una ofrenda él hace estos cálculos que tienen que ver con Ayúdame Pau con la proporción áurea y nos dijo miren, de este lado es muy probable y si sacas el centro de la estructura seguramente también y como si tuviera el mapa en la mano se encontraron ambas ofrendas en el acceso principal un asista que tenía bolas de copal tenía huesos de ave, de infante bolitas de este, puas de maguey puas de maguey entonces, imagínate lo que es para el público visitante verlo a través, en este caso de fotografías porque parte de la ofrenda está en restauración para su estabilización y la otra es que vayas caminando en la calle y de repente veas que hay una ventana o sea, una serie de cristales en el piso y que tu curiosidad te diga quiero entrar que puedas pasar y veas un templo de más de 10 metros de diámetro con esta subestructura bicónica que te explicaba hace ratito y que te des cuenta que también te pertenece y que forma parte de lo que en aquellos tiempos fue la gran ciudad de México Tlatelolco y que de alguna manera pues sobrevive y nos identifica es interesante cuando dices Paola la áurea mesura la proporción áurea la relacionamos con los griegos prácticamente pero también nuestros antiguos mexicanos sabían de esas geometrías Sí, claro y eso lo identifica justo al arqueólogo Salvador en todas las investigaciones que él realiza finalmente es una estrategia metodológica que se emplea y que además es visible en el espacio el espacio no solamente es visitado por el público que finalmente es a quien nos debemos siempre al público que nos hace posibles como instituto pero también hemos recibido visitas de investigadores investigadoras que vienen a precisar ciertas cosas a contrastar Tlatelolco con otros espacios no nada más con México Tenochtitlán sino con otras ciudades no necesariamente mexicas en esta búsqueda de las proporciones de las medidas de los conocimientos pues llamémosle entre comillas universales quizás de las sociedades mesoamericanas y entonces eso hace también que el espacio sea muy rico porque vinculas tanto lo que se hace en la investigación propia del sitio a cargo del arqueólogo Salvador lo que se hace como espacio abierto al público con todas las actividades de difusión y también la apertura a otras personas interesadas en la investigación a otros académicos a otros arqueólogos e investigadores que pueden encontrar entonces esas similitudes que luego son tan desconcertantes en la historia pero hay un museo de sitio también ¿verdad Susana? Así es ¿Qué nos cuentas de este museo? Bueno el museo de sitio es este caja de agua principalmente que es donde podemos ver la pintura mural de contacto que fue realizada por indígenas pero influenciados o dirigidos principalmente por los frailes franciscanos estas son 12 metros de pintura si las pusiéramos de manera lineal serían 12 metros pero están en las paredes de lo que fue una caja de agua donde llegaba agua potable y que surtía al imperial colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco en estas pinturas vemos lo que es la flora y la fauna del momento en que llegan los españoles los indígenas desarrollan esta pintura con diferentes técnicas pero la idea de los frailes de los conquistadores era que no quedaran ningún rastro de la cultura pero los indígenas se las ingenian y dejan plasmados detalles pequeños detalles en esta en esta pintura que es bellísima nos comenta el arqueólogo Salvador de acuerdo a todos los estudios que ha realizado que el nivel del agua llegaba a un cierto límite y debajo de ese límite estaba toda la flora y fauna acuática dibujada y hacia arriba pues todo lo terrestre incluso se ven pescadores con sus barcas bueno sus canoas los utensilios que utilizaban para cazar para pescar y también hay un segundo nivel está podemos ver los todo lo que se encontró cuando se excavaron como por ejemplo una gran olla en donde se hizo la comilona suponemos o el arqueólogo así lo interpreta de cuando se clausura la caja cuando se le da las gracias por la utilidad por todo el servicio que brindó se hizo ahí una ceremonia una ceremonia una comilona como bien dices que rico y podemos ver en este pequeño museo fragmentos de materiales de cerámica huesos vidrios infinidad de materiales prehispánicos que nos dan un poco de la idea de lo que sucedía en ese momento en Tlatelolco oye Susana nos acabas de dar así como un panorama un viaje al pasado remoto de nuestra ciudad increíble porque hay que recordar Eduina que los Tlatelolcas eran hombres sabios había instituciones de educación muy importantes en esa zona ¿no? es correcto además siguiendo con esta tradición pues imagínate que viene la conquista que se lleva a cabo justamente en Tlatelolco recordemos que en ese momento Tlatelolco era uno de los tributarios de Tenochtitlán y entonces la historia de repente se olvida en mencionar la importancia de Tlatelolco cuando llegan ahí todos los caballeros águila huyendo de los españoles y los tlatelolcas los acogen y toman ellos las armas para defender por última ocasión el recinto ceremonial sagrado de Tlatelolco y queda esto después de la conquista como el primer pueblo de Indias y es ahí justamente donde dice Susi que se crea el Imperial Colegio de la Santa Cruz y se enseñaba pues materias especializadas un poco como las de Europa que eran ciencias y filosofía teología etcétera y este espacio dio lugar al espacio de la primera imprenta pensar también que estaban los informantes de Sagún que eran estos indígenas letrados que asistían hijos de la nobleza indígena a tomar estas clases y en este intercambio de saberes genuino se pudo escribir el Códice Florentino el Códice de la Cruz Badiano el Plano de Uppsala ¿no? imagínate todo lo que no se creó y que ahora nos ayuda para un poco desenmarañar ese pasado que es como incógnito para nosotros claro y esos materiales bueno están aquí cuánto se ha de haber perdido como bien dicen y cuánto se ha de haber robado ahora que hay una gran campaña de recuperar nuestros bienes nuestro patrimonio que está en el extranjero bueno saber de qué es lo que se hizo ahí debe ser muy importante ¿no? yo quiero decirles que en ese momento estamos conversando con nuestras invitadas Eduina Villegas Susana Padilla y Paola Silva en torno a la zona arqueológica de Tlatelolco un espacio que reúne pues la historia antigua la historia virreinal y también la historia contemporánea por más dura y difícil que esta haya sido parece que así ha sido a lo largo de la historia mi estimada Paola porque Tlatelolco es un espacio con mucha fuerza pero nos hemos centrado en la parte prehispánica pero también está esto la Nueva España que también permanece como un gran misterio en muchas ocasiones para la gente en general y la época contemporánea en donde bueno tenemos un poquito más de luces nos quisieras ampliar digamos este panorama un poquito aparte de este museo tan importante que es el museo de sitio caja de agua que ya tiene 12 años abierto al público también se tiene el centro de interpretación México Tlatelolco que es una sala introductoria al recorrido propiamente de la zona arqueológica que es justo donde Edwina comentaba que están expuestos estos grandes dinteles entonces en esta sala de exposición tenemos una colección de más de 150 piezas se está trabajando en ampliar toda esta esta colección exponer por lo menos unas 300 piezas arqueológicas pero justo es eso de los diferentes momentos de Tlatelolco nuestras piezas más antiguas son de épocas teotihuacanas de época tolteca entre no sé los 300 los el 900 de nuestra era y obviamente tenemos todos estos ejemplos del desarrollo y el esplendor del México Tlatelolco prehispánico aparte de los dinteles en piezas de gran formato tenemos también una pintura moral precisamente del templo calendárico que es una pintura tipo códice muy muy interesante de los dioses creadores del tiempo y este y este desarrollo que nos lleva justamente hasta la época del contacto que es una época muy interesante en Tlatelolco es muy clara y un poco también hacia este pues el resto de la época colonial y quizás hasta el siglo 19-20 de Tlatelolco no que nos ayudó a desenmarañarlo pues la construcción de la unidad habitacional con todo y su destrucción y actualmente a través de los trabajos de salvamento arqueológico que dirige el arqueólogo Salvador o que se dirigen desde justo la dirección de salvamento eso nos ayuda a alimentar toda esta colección a través también de exposiciones temporales que se hacen en este espacio wow Edwina esta cuestión del centro habitacional y tal si destruyó mucho verdad o sea cosas que ya son irrecuperables que nos dirías ahí porque a pesar de eso se hacen esfuerzos por seguir avanzando en esto debe ser complicado es complicado pero también eso dio luz y nacimiento a la dirección de salvamento en algún momento en los 60's el arqueólogo Francisco González Rull estuvo a cargo de la protección del patrimonio gracias a él tenemos el recinto ceremonial protegido que es justamente la zona arqueológica abierta al público tenemos la información de cuánto abarcaba este espacio que está también oculto debajo de la plaza de las tres culturas y bueno al momento de a él cambiarlo de Tlatelolco hacia el metro pues nace justamente la dirección de salvamento arqueológico y nos ayuda a nosotros que ponen al arqueólogo Alberto Rus Lulier a cargo de los trabajos y con el renombre que en ese momento tenía el arqueólogo a ser el descubridor de la tumba de Pacal hace posible la conservación del recinto ceremonial que ahora visitamos y bueno se registró la información sobre los vestigios destruidos guión debajo de la unidad habitacional para nosotros por ese motivo es muy importante hacer recorrido afuera del perímetro de la zona o bien tener esta cercanía con la dirección de salvamento porque abajo de la costa del cemento o del asfalto está nuestro pasado entonces si tenemos que ver si tenemos la responsabilidad de avisar de comentarle a los vecinos de comentarle a las empresas que vayan a hacer algún tipo de obra la importancia de la conservación de nuestros vestigios y la ventaja que tiene Tlatelolco es que los verdaderos tlatelolcas los vecinos de siempre si nos ayudan a hacer estos avisos estas denuncias entonces al final una zona arqueológica a la visita público también tiene una parte actual que es estar coparticipando con las obras de adecuación civil o lo que sea necesario justamente para la protección de estos vestigios claro oye claro el orgullo de ser mexicano por un lado pero de ser de Tlatelolco pues desde luego que existe y es importante oye me quedó una duda Edwina cuando decías de estas bicónicas pirámides bicónicas ah claro no son comunes en nuestro país verdad no de hecho cuando se localizó se mandó la información al consejo de arqueología y fueron ellos quienes por su importancia y singularidad decidieron protegerla y se abrió la ventana arqueológica y una estructura de forma bicónica yo siempre la explico de la siguiente manera imagínate un gran cilindro al que le pones un cinturón y se lo aprietas y esa es y esa es la forma que tiene abajo o la etapa anterior de la que puedes ver ahorita en la ventana del templo de Jeca única en su tipo en el altiplano al igual que la pintura mural de la caja de agua única en su tipo en latinoamérica si algo nos tenemos que sentir orgullosos es de que somos únicos en ciertos aspectos justamente ahí en Tlatelolco irrepetibles por supuesto y vale muchísimo la pena pues darse una vuelta ahí a Tlatelolco aprender disfrutar y también soñar por supuesto Susana como ha sido la respuesta de las comunidades no solo los tlatelolcas por supuesto sino pues la gente que va a este espacio cultural arqueológico porque no nada más es el museo la caja de agua el templo de Jecatl también hay actividades culturales hay las guías y todo lo demás que nos quisieras decir al respecto aparte de todos estos sitios para visitar tenemos el curso de verano taller de día de muertos taller de navidad ahora hemos implementado también taller de día del niño este conciertos conciertos noches de museos noches de museos con conversatorios y tenemos una experiencia muy bonita en el curso de verano hace como unos cinco o seis años venían unos niños desde Cuautitlán Iscali y uno de ellos cuando se da el cierre del curso de verano no se quería ir él decía que quería quedarse allí que este que necesitaba más de tlatelolco nos escribieron cartas bueno felicitándonos porque el trabajo que hacemos además de integrar a las comunidades que están a nuestro alrededor pues es que más gente de la ciudad de México sepa que existe tlatelolco que hay una zona arqueológica inmersa rodeada de una unidad habitacional que dentro de todos esos edificios tenemos muchos vestigios pero solo no solo eso sino también actividades que van enfocadas a dar a conocer todo el patrimonio y pues lo hacemos con los conciertos con los conversatorios con conferencias con estos cursos y talleres y pues la respuesta de la gente es muy grata seguramente pero dinos una cosa Paola como se puede enterar entonces la gente de estas actividades porque los que escuchen este programa van a decir ah si pues hay que ir a tlatelolco inmediatamente pero los que les cuenten a los demás como podrías hay una página como está la cosa ah bueno si aparte de la página de internet se la sabe ah pues a ver cuéntanos bueno tenemos nuestra página de internet tlatelolco.ina.gov.mx tenemos las redes sociales facebook twitter instagram canal de youtube y bueno si eso no fuera suficiente también nos apoyamos con impresión de lonas en gran formato las cuales colocamos alrededor de toda de toda la zona para que la gente se vea bueno se entere de lo que hacemos hasta redes de whatsapp con los vecinos tenemos ahora claro el whatsapp se ha convertido en una herramienta indispensable para la comunicación contemporánea hijo yo no sé si para bien o para mal pero ahí está y hay que utilizarla por supuesto nos podemos enterar de las actividades a distancia podemos visitar los horarios de visita por ejemplo para que sepamos mira la zona abre de 8 de la mañana a 5 de la tarde y las visitas guiadas son por reservación y igual las haces por teléfono las haces a través de la página web y te dicen cuáles son los espacios disponibles y la última visita se da entre 2 y media y 3 para que te dé tiempo de visitar la zona pero cuando hacen digamos conciertos y esos son en otros horarios nocturnos y también se aprovechan estos espacios generalmente es en noche de museos y nos integramos justo a la dinámica último miércoles de cada mes esta iniciativa de la Ciudad de México nos sumamos somos la única zona arqueológica que participa de este evento y son el horario se extiende hasta las 8 de la noche es decir abrimos de 8 de la mañana a 8 de la noche y a partir de las 5 de la tarde la entrada es gratuita cuando es noche de museos y los conciertos tampoco tienen costo y generalmente los realizamos en nuestro espacio favorito que es el Tecpan de Tlatelolco ¿por qué es tu espacio favorito Edwin Alina? yo creo que podemos readaptar espacios y uno de ellos es donde se resguarda el mural de David Alfaro Siqueiros de Cuauhtémoc contra el mito y entonces el privilegio de ver ese mural en la noche el efecto de luces y el concierto hacen ese lugar maravilloso además siempre recalcamos que más o menos ese era el área donde se realizó las últimas batallas de los Tlatelolcas contra los españoles entonces bien merece respeto recordarlo por lo menos cada noche de museos por supuesto y que las batallas sean culturales ¿no? correcto muy bien ya estamos cerquita del final de una charla que les agradezco infinitamente a estas aguerridas las mujeres la arqueóloga Eduina Villegas las compañeras de difusión bueno Susana Padilla y la responsable de las colecciones del sitio Paola Silva quisiera preguntarle a cada una de ustedes bueno ya nos dijo Eduina de su lugar favorito y por qué y el tuyo Paola de este complejo yo creo que la caja de agua y por porque uno de los temas que a mí más me gusta y que ellas lo saben el público lo sabe este que me gusta compartir a través de difusión y la vinculación justamente con el proyecto de investigación es justamente este momento histórico en el que lo prehispánico se toca con lo colonial y empieza la transformación a partir de Tlatelolco a lo mejor si no es como el radio difusor pero si es un punto muy importante la caja de agua siempre es como uno de nuestros ejemplos favoritos sobre ese momento histórico y que nos ayuda siempre en todas nuestras actividades que acaba de describir Susana amarrar y a vincular un poco a la población actual con nuestro pasado y el pasado es muy muy diverso es muy profundo como las piezas que les comentábamos y es muy y es tan contemporáneo como principios del siglo XX entonces este espacio de caja de agua a veces nos permite hacer esos saltos super interesante que nos dices tú Susana tu lugar favorito de este complejo cultural llegamos a un punto que es como muy sensible para mí pero toda la zona todo Tlatelolco pero no los edificios no las construcciones modernas sino lo que era Tlatelolco la ciudad antigua y es por una cuestión familiar quisieras explicó darnos un poquito bueno pues en 1944 se inician los trabajos de excavación en Tlatelolco y como por 1947 llega mi abuelo a trabajar con la arqueóloga Antonieta Espejo como su peón como su principal ayudante y este después se van descubriendo más cosas mi abuelo se queda como encargado del lugar como como se le llama velador como velador como custodio en algún momento pues mi abuelo se tenía que trasladar desde la Moctezuma Tlatelolco y le pide permiso a la arqueóloga para pues bueno de hecho estaban descubriendo la el templo calendárico y ya se estaban como llevando algunos de los petroglifos que conforman las fachadas la arqueóloga pues no le gusta esto le pide a mi abuelo que este si se puede quedar más tiempo ahí él dice que sí pero que le permita irse a vivir con su familia se van y construyen un pequeño cuarto junto a lo que antes era la prisión militar ahí está pues mi abuelo con bueno mis abuelos mi mamá con mis tíos se quedan un rato ahí después se van otra vez a la Moctezuma crecen regresan mis papás se casan en Tlatelolco y yo nazco en Tlatelolco en el hospital del Issste que estaba ahí y en algún momento en lo que ahora es el ex bueno sí el ex convento tienen una pieza para vivir allí y yo estoy ahí crezco y estoy como hasta los tres años viviendo en Tlatelolco muchísimas gracias por compartir esta parte autobiográfica tan sensible y tan bonita de verdad gracias me emocioné yo también oye como cierras como despides esta charla que te agradecemos muchísimo no al contrario ustedes por la invitación pues a mí me gustaría decirles que nos visiten y que estén pendientes del año 2024 porque Tlatelolco va a tener un gran aniversario va a celebrar los 80 años del inicio de investigaciones arqueológicas en el sitio y para nosotros ah bueno también el aniversario del proyecto Tlatelolco desde luego y no podemos dejarlo pasar entonces tendremos eventos conferencias o sea 2024 no nada más son elecciones no claro que no la cultura Tlatelolco transforma la historia de México entonces parte de es esta celebración de los 80 años entonces lo vamos a estar difundiendo en redes y también a través del proyecto porque hemos platicado mucho de la zona pero no de un espacio muy especial que está a cargo desde luego del arqueólogo Salvador Guillem que es el proyecto de gran basamento o sea de verdad esperen esta información importante no bueno solo los voy a decir que inició todo en esta comparación entre Tenochtitlan y Tlatelolco y que su propuesta de que es probable que sea el recinto de los caballeros Ocelot está por definirse prontamente que interesante para todas aquellas personas que seguramente después de esta charla quisieran saber más les recomendarías alguna lectura o que vaya en algún lugar particular queridas amigas Edwina si en la página web que nos mencionó Susi tenemos los nombres de las publicaciones referentes a Tlatelolco y particularmente está desde luego el de ofrendas Ejecatl-Quetzalcóatl del arqueólogo Salvador Guillem es su tesis de licenciatura una cosa muy general en la revista Arqueología Mexicana no estoy muy segura creo que es el número 70 si el número 70 que está dedicado a Tlatelolco entonces como una introducción pero pues que nos visiten claro que vayan a la página web pero sobre todo que vayan a la zona arqueológica de Tlatelolco bueno pues desgraciadamente el tiempo es el asesino de las conversaciones interesantes damos por terminada esta emisión que fue posible gracias a la generosa participación de nuestras invitadas Edwina Villegas Susana Padilla y Paola Silva gracias a nuestros radioescuchas por su atención les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de YouTube por supuesto en Spotify nada más me resta decirles que en la producción trabajamos para usted la coordinación nacional de difusión a través de la dirección de producción audiovisual con Ana Galicia y la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes la realización de mi estimado Evanivaldo Morales con el apoyo invaluable en la grabación y edición de Rubén Martínez y Paula Abedoy así como Marta Hernández y Jerónimo Cuevas mi nombre es José Ángel Domínguez ojalá y nuestros caminos se vuelvan a encontrar las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México en la Comune de más en el Testamento de la Comunidad y Historia y Historia de la Comunidad de la Comunidad y Historia en el Testamento y Historia